Continuamos con los primos estilo sagrado. Venimos de Yuba City, California. Hace un año comencé a ir a la casa de mi primo para que me enseñara a tocar la guitarra. Y fue cuando comenzamos a cantar juntos, en fiestas de la familia y en las yardas de las casas. Unas tías nos dijeron, ay mijos, canta bien bonito. Deberían de ir a Tengo Talento, Mucho Talento y pues, nos venimos. Es la historia de siempre. Qué razón tenía la tía, porque desde la primera vez los fue muy bien. Lo padre de esa noche fueron las palabras de Don Cheto. A usted y les auguro que a la raza que está viendo el programa en su casa les van a gustar mucho. En un camión pasajero. Y en cuartos de final nos llevamos muy buenos comentarios. La verdad se acoplan chido, está bonito. Ensayaron bien y se nota, ¿no? Muchas gracias. Y en la semifinal nos llevamos un comentario que todavía retuma nuestros oídos. Estilo sagrado, el mejor acto que he visto en esta noche. Esta es la noche de la final y todavía no lo creemos. Somos los papás de estilo sagrado. Nuestra familia por la pandemia, ahorita no pueden estar con nosotros. Pero nos mandan mensajes de apoyo. Los esperamos por el primer lugar. ¡Vamos de estilo sagrado! Y solo esperamos que todos aquellos amantes de la música sagrada nos den su voto. Hoy se arriesgan con una canción viejita que está muy de moda con el grupo firme. Cantando, juro por Dios, ellos son estilo sagrado. Me enamoré, me ilusioné indebidamente De haber sabido, no te metías en mi mente. Juro por Dios, juro por Dios, juro por Dios, que me sirvió la experiencia. No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no lo vuelvo a hacer. Porque cuando más te amaba, destrozaste mi alma sin decir por qué. No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no tienes perdón. Yo que por amor lo hice y tú, tonta, jugaste con mi corazón. ¡Muchas gracias! ¡Qué perro, qué perro, qué perro, qué perro, mi amigo! Mira, hasta de la carnal, de lados y de las de acá. Perdón que me vaya yo aquí primero, pienso siempre en un concepto ya hecho. No nada más que me canta bien, sino que alguien que tiene un nicho, que sabe más o menos hacia dónde va. Y así yo los veo a ustedes con esa posibilidad de cantar con una banda o con un norteño, pero me gustó, me gusta bastante lo que están haciendo con la ciudad. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Hasta en el gracia! ¡Hasta en el gracia! ¡Hasta en el gracia! ¡Hasta en la segunda voz para agradecer! Pues estilo sagrado, yo me quedo con eso también. Ya Pepe les dijo todo, ya qué vamos a decir nosotros. ¡Hombre! Yo lo que les puedo decir es que hemos visto lo que han hecho los otros y algunos vienen de más a menos y otros de menos a más. Ustedes creo que cada vez que están ahí, cada vez mejoran en cada presentación. Eso me gustó chingón, cabrones. Sí, se vio el crecimiento en ellos. Muy bien. Oigan, estilo sagrado, ¿cómo va la situación de las novias? Está complicada la situación. A mí ahorita me están viendo muy bien, gracias a Dios. ¡Ah! ¡No, no, no! O sea, a mí también ahorita estoy hablando con alguien ahorita. Yo quiero saber quién de los dos se queda despierto ahí en medianoche contestando los mensajes en Instagram ahí, viendo a las muchachas. ¿Qué pasa acá? Creo que los dos, ¿no? ¿Cómo uno duerme? ¿Cómo que a él le veo una carita? ¡¿Uno duerme?! No se vayan a pelear ya cuando se gane la lana. Sí, no se peleen, no se peleen que todavía tienen que ganar esta temporada.